¡Ahora sí! ¡Ahora sí les toca bailar! ¡Todos de un lado! ¡Arriba! 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 ¡Ay, mujer! ¡Baila, saia, sigue negra! ¡Ay, ay, 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 mujer! Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer. Cuánto te he amado, si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír. ¡Ahora sí todo el mundo conmigo! Yo quiero ser tu amor, que se escuche, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Gracias. Gracias. Gracias.